La Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María formalizó una denuncia penal contra Fabio Chávez Peralta, expareja de la congresista nacionalista Nancy Obregón, por el delito de narcotráfico. La investigación se extendería además a otros familiares de la parlamentaria. El titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María, Daniel Jara Espinosa formalizó ante el juzgado penal de turno de Tocache una denuncia penal contra Fabio Chávez Peralta, expareja de la congresista nacionalista Nancy Obregón, por el delito de tráfico ilícito de drogas. En la acusación fiscal se incluye a sí mismo a Rufina Peralta, madre de la congresista y a sus hermanas Carla y Rosa, como sujetos pasibles de una investigación y a fin de establecer sus presuntos nexos con el narcotráfico. La investigación fiscal involucra a Chávez Peralta como propietario de dos laboratorios clandestinos de drogas desbaratados por la policía antidrogas a principios de mes en el caserío de Santa Rosa de Michoyo, en Tocache, de donde es oriunda la congresista y en donde toda su familia y su ex conviviente viven y manejan hectáreas de cultivos de hoja de coca. En el lugar fueron capturados Román Teófilo Jara López y Julio César Benítez Carlos, quienes señalaron a la expareja de la congresista como el dueño de los laboratorios de la droga incautada. Son tres personas que han sido denunciadas en este caso. Dos intervenidos que fueron encontrados en el lugar donde se encontraban elaborando, elaborando pasta básica de cocaína en una poza de maceración y un no habido, que responde al nombre de Fabio Chávez Villalta, me parece, Peralta.